Te esperamos en nuestro Master & Blender, donde tendrás acompañamiento online en vivo por 3 meses. Aquí crearás increíbles personajes para animación y videojuegos, escenarios, vehículos y más. Conviértete en un especialista del diseño 3D. Tendrás a tu disposición docentes expertos que te acompañarán durante todo el proceso de aprendizaje, en el que además contarás con feedback en vivo y en Discord. Complementa tu formación con nuestro entrenamiento premium por un año. Certifícate y sé el mejor de la industria. Disfruta, crea y aprende con Libel Academy.